Autoridades de la provincia de Tusco firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional para el mantenimiento de carreteras a lo largo de todos los distritos. Esto beneficiará a 7 mil pobladores, sobre todo para mejorar el transporte del comercio. De manera vancomunada para el mantenimiento de la carretera a Sincicap por el tema de Parrapos, Collambay, Llaguen. Y también ya estamos trabajando un convenio para realizar los mantenimientos con los alcaldes de la Cuesta y Paranday. Y también en este lado ya estamos haciendo realidad este gran anhelo de la población de tener sus vías de comunicación en condiciones adecuadas. En un primer momento los trabajos se iniciarán en el tramo Alto de Julguera, Charat o Aranchal, ya que en este tramo las vías fueron afectadas por las constantes lluvias y las operaciones de las empresas que transportaban carbón. Las mismas que destruyeron la plataforma y las cunetas. Esta decisión que ha tenido el alcalde provincial es un trabajo de integración, ese desprendimiento, como dije, de su persona, sin ver el tinte político, sino que ver el tinte, lo que es el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las comunidades. Y a mi agradecimiento verdaderamente por ese gesto tan importante que ha tenido para que con nosotros firme el convenio. No solamente con el distrito Charat ni con Aranchal, se está integrando en las reuniones constantes que tenemos con el alcalde provincial, siempre está él tratando de que todos los distritos y con la provincia estemos integrados en los trabajos. Durante la reunión se anunció que en las próximas semanas la Municipalidad de Charat, el Centro Poblado de la Ramada y la Municipalidad Provincial de Otusco firmarán otro convenio para la construcción de servicios higiénicos.